Berto Sim, niños. Aquí encontrarás las noticias más curiosas y locas que algunas te harán reír de lo lindo, y no creas que son inventadas porque son reales. Adelante María. ¿Qué ha sucedido? Diego El Cigala, pasado de vueltas en el hormiguero. Polémica en Twitter y enfado evidente de Pablo Motos por la actitud del artista flamenco, que acudió al programa en un estado que a nadie pasó inadvertido. El artista de fama mundial Diego El Cigala pasó ayer por el hormiguero de Antena 3 y no dejó indiferente a nadie. Su actitud dejó boquiabierta a parte de la audiencia y al propio Pablo Motos, que pareció despedir el programa a trompicones después de dar por imposible hacer una de las secciones de su espacio. En las redes sociales el tema se convirtió en trending topic con numerosas críticas de los espectadores que acusaban al cantante de Ir Borracho o Drogado y al programa por permitir la asistencia de alguien en esas condiciones a un programa que ven nuestros hijos. Me siento como Tom Hanks en Náufrago, con los cocoteros, dijo nada más sentarse en la mesa de entrevistas. Pocos minutos hubo de seriedad ya que El Cigala no paraba de salirse del guión con chistes, comentarios inconexos y numerosos abrazos al propio Pablo Motos, al que le iba cambiando la cara por momentos. De hecho, llegó un momento en que el invitado le dijo al presentador de El Hormiguero, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas?, algo que ha dado mucho que hablar en las redes sociales. El Cigala mostró su carnet de conducir y su carnet de identidad afirmando que ya se ha hecho de allí. Comentó brevemente en qué consiste su nuevo trabajo, bromeando con la foto de la portada del disco parezco el cachorro pena, el Cristo el de los faroles o el de la pasión de Mel Gisson. Trancas y barrancas jugaron a las tres dimensiones, donde el artista ha tenido que adivinar qué objeto es real y cuál es una foto, cosa que no fue del todo fácil y con Anna Simón tuvo que hacer manualidades, algo que demostró que El Cigala estaba a otra cosa que no era el programa. Twitter se cargó de comentarios, incluso de artistas del flamenco asegurando que afortunadamente nuestro arte no es lo que Diego El Cigala ha transmitido hoy en el hormiguero, mientras que los propios miembros del equipo del programa, como Damián Moyá, aseguró que si lo hacen los Rollin Stones nos parece a todos bien. Si lo hace El Cigala nos escandalizamos. El flamenco gana al rock. Pocos eran los que apuntaban a que el cantante iba borracho y las críticas por el presunto uso de otras sustancias no se hizo esperar. Hasta aquí esta noticia seguiremos informando. Ya tú sabes, en Bertosin News, las noticias de última hora, suscríbete al canal para tener más información de las nuevas noticias. Me despido hasta la próxima noticia, desde la redacción de Bertosin News, que tengáis un buen día, un saludo María.